El Partido Popular ahora dice que ve prácticamente que es imposible, que no va a llegar a ningún acuerdo con el gobierno en materia de inmigración ilegal. Y miren, estamos ante un gravísimo problema, un problema de inseguridad que no toca a esta panda de necios, a esta panda de golfos, de golfas y de golfes a los que les estamos dando una vida a cuerpo de rey que efectivamente ni en el mejor de sus sueños. A mí me tiene más preocupado en el tema de inmigración ilegal, el Partido Popular, que el Partido Socialista, porque del PSOE me lo puedo esperar. Pero del Partido Popular... No entiendo todavía la política que aplicaría de inmigración legal e ilegal y, ¿cómo decís la otra palabra? No, la irregular. La irregular, pero no ha explicado nunca el Partido Popular qué haría si gobierna con la inmigración irregular. Le escuchas siete tipos de discursos. Yo creo que haría lo mismo que el Partido Socialista. No lo sé, me da mucha desconfianza. Esta semana ha hablado Feijóo y el líder canario, que es del Partido Popular, utilizando todo el rato la palabra solidaridad. Pero, de verdad, nos toman por retrasados mentales para hacernos ver que diluir un problema es ser solidario. Solidario es arropar a la gente que puedas arropar. Y una cosa más, solidario no es que como aquí hay vagos que no quieren trabajar, me traigo gente para hacer el trabajo de campo. No, señores. Si aquí hay paro y hay trabajo, únelo. Que trabajen los de aquí. No que se malacostumbren los de aquí a no vendimiar o a no ir de albañiles. Si no es que no vendimien o no tal. Es decir, esto es una trampa. Pero tenemos récord de paro jubilidad en Europa. Sí, sí, pero es una trampa. Y traemos menas. Pero es decir, a un inmigrante que luego viene financiado por el Estado porque le buscarán albergues, este tipo de convenios. Es decir, es que financian... Y le darán una paga. No, el Estado medio financia parte del coste laboral. Luego el empresario paga una parte, ¿vale? Es decir, eso en el mercado laboral español no existe. Es decir, hay gente que dice, no, es que no quieren coger este empleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les pagan igual mil euros y tienen que pagar 270 de autónomos más 15% de retenciones. Y echan la cuenta y dicen, 500 euros. Es que no puedo ni pagarme el transporte. Ya le dan 500 de ayuda. Es decir, no... Es decir, no... Es decir, no... Es decir, no... No, pues es decir, que es la diferencia. Es decir, aquí algo huele mal. Pero lo más importante es lo que has dicho tú. El Partido Popular. ¿Cómo que no sabemos lo que... Es que no tiene política. No tiene política. ¿Alguien sabe cuáles son los nombres del equipo que debería tener el Partido Popular? ¿Quiénes son, quiénes integran el político, el equipo del Partido Popular, del gobierno en la sombra que debería tener sobre el problema de la inmigración? ¿Alguien sabe algún nombre? Te lo digo yo. ¿Hay alguien? Sí, hombre. Nadie. Nadie. Y te digo más. Acaban de romper hace un mes en Castilla y León sus pactos de gobierno, perdón, en toda España, por este tema. Con Vox, que la inmigración también, efectivamente, ha chocado en estas líneas. Porque están viendo que los vientos están girando. En Europa, lo tienen que saber los espectadores. En Europa, señores, en Europa, Italia, Alemania, Austria. Bélgica. Bélgica. En Europa, los países escandinavos, los cinco. Es decir, toda Europa, prácticamente, en Francia ya veremos, porque en Francia aquello es una bomba a punto de estallar, han girado 180 grados con el tema de la inmigración. Los echan. No quieren que vengan. Están poniendo no solo de palabras, sino leyes durísimas, actitudes durísimas. Europa del Este. Polonia. Es decir, somos el único, el único, el único país que no tiene ningún punto de vista más que decir, ¡ah!